Estuvo muy linda la jornada, muy buena carrera y lo que se pudo hacer es que haya un buen espectáculo y bueno, una vez más disfrutando de este deporte y que se haya hecho un buen deporte. Pero el eco telefónico de Entre Ríos hizo el espectáculo porque te cuidó vos que ibas adelante en la suma de puntos. Los chicos hicieron un muy buen trabajo y pienso que todos los compañeros, tanto como los compañeros de escuadra como los compañeros de hobby, digamos, de deporte, hicieron todos un buen espectáculo. Sergio, ¿qué les pidió a todos? Que tratemos de hacer una buena carrera, que tratemos de dejar los colores en alto, como es de costumbre, y que sobre todo que hagamos un buen espectáculo. ¿El fin de semana viene Colón? Sí, el fin de semana que viene los chicos tienen Colón. Tengo que ver qué depara ahora mi destino en el equipo. Pero por ahora muy contento y disfrutando este momento que es un reencuentro para mí con estos colores y con el deporte porque hace tres carreras que estoy corriendo de vuelta y muy contento, muy contento por haber tenido mi segundo triunfo y con estos colores. Felicitaciones por lo que has hecho y dejar bien alto los colores de ese equipo que representa la provincia de Entre Ríos a pesar de que no soy de Entre Ríos. A pesar de que no soy de Entre Ríos, pero mi estadía en Entre Ríos que fueron varios años me dejaron una buena marca, un buen recuerdo que es lo que nos deja este deporte lindo que son los amigos y bueno, unas puertas abiertas muy grandes en Entre Ríos que toda la gente me quiere y yo amo Entre Ríos como si fuera mi ciudad y estoy muy contento que el equipo haya seguido y que me haya vuelto a abrir las puertas. Bueno, esperemos que el capitán esté en la próxima porque hoy no lo dejó de venir la señora. Esperemos, esperemos de ya que si lo vea esta nota que un saludo muy grande y bueno, en la semana seguro que vamos a estar en contacto y muy contento nuevamente por haber tenido un triunfo con estos colores.